Llegó el momento, caen las murallas Va a comenzar la única justa de las batallas No duele el golpe, no existe el miedo Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente Espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo, te acompaño a la suerte Saminamila, San Calegua, porque esto es África Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, San Calegua, porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegas de aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo, y todos vamos por ellos Saminamila, San Calegua, porque esto es África Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, San Calegua, Anahuasca Saminamila, eh eh, guacamaca, eh eh Saminamila, San Calegua, porque esto es África I'm a manchoni, big eight, big ten mamma One A, two Z Basti su sala matroni, bigi bigi mama from east to west Basti waka waka ma eh eh, waka waka ma eh eh Sangin si so mazi mu ye, cause this is Africa Africa, Africa Sambina mina, waka waka Sambina mina Sambina mina, waka waka Sambina mina, eh eh, waka waka Eh eh, Sambina mina, saca legua Anahua, ah ah Sambina mina, eh eh, waka waka Eh eh, Sambina mina, saca legua Porque esto es Africa Jango, eh eh, Jango Eh eh, Sambina mina, saca legua Anahua, ah ah Sambina mina, saca legua Anahuasca, Orquesta África, Orquesta África San Macleod Vuela, vuela